Muy buenas amigos y amigas de senderismo.gualajara.es, os habla Víctor Pascual y estamos aquí en este vídeo a modo de introducción para contaros un poco cómo ha cambiado el entorno de Ivertix, esta herramienta de visión de mapas del Sistema Geográfico Nacional Español, que la verdad que es muy útil a la hora de visualizar mapas, que hay mucha gente que no la conoce y que si estás aquí vas a poder ver ya de primeras un cambio en la imagen, si habías utilizado Ivertix y si es nuevo pues simplemente contarte un poco que esta herramienta tiene una serie de utilidades como pueden ser las búsquedas, las consultas en el mapa, los zoom de desplazamiento por lo que sería el mapa también, pues es una serie de herramientas relacionadas con capas, con ficheros GPX, KML para poder subir rutas y dibujarlas en el mapa y una serie de herramientas de medidas de longitudes y superficies. Todo ello con un mapa que se asimila a digamos que sería el Google Maps español y en el que puedes ver pues en este caso nosotros como buenas gentes de Guadalajara pues siempre tiramos para la tierra y pues hacemos por ejemplo un zoom por aquí cambiamos la capa con esta herramienta de capas tan chula y vemos pues por ejemplo entre peñas y buen día en la vista satélite. Iremos viendo una serie de vídeos como hicimos con la versión anterior, hablaremos de cada una de estas herramientas sobre todo de la barra superior y os enseñaré cómo sacar información del mapa, cómo crear, cargar rutas y utilizar el mapa y todo lo veremos en una serie de vídeos que podréis ir viendo en las próximas semanas. Así que estad atentos y nada, cuando os guste le dais a me gusta y lo compartís en vuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos en próximos videotutoriales.